Música Baby girl, yo clothing take it off Sentir tu piel, es como tocar el cielo Porque me tienes embujado, esa noche quédate a mi lado En la habitación a solas encerrado, donde nadie sabrá lo que ha pasado Una noche entre tú y yo, haciendo el amor Escapándonos sin rumbo, a otra dimensión Otra noche entre tú y yo, haciéndolo Escapándonos sin rumbo, a otra dimensión A otra dimensión Esta noche seré profeta en tu tierra Combate cuerpo a cuerpo como una tercera guerra El que me tiene crazy es exillar, tu manera de pensar Ya tú sabes lo que va, pretty woman no cry Deja los dramas fuera, no la situación Olor a lujuria por la habitación Permite que disfruten otra dimensión junto a ti My love, lo que quiero, tú también lo quieres Ahora que se pueden ir, ¿por qué detenerse? Caliente conexión que dos armas prefieren La detención insiste a que mis labios te quemen a ti Mami, ven a mí Se nota en tus bellos ojos, no puedes fingir El deseo de querer sentir que el tiempo se detiene Nadie sabe lo que nos conviene Una noche entre tú y yo, haciendo el amor Escapándonos sin rumbo, a otra dimensión Otra noche entre tú y yo, haciéndolo Escapándonos sin rumbo, a otra dimensión A otra dimensión Cuando tú te acercas a mí Yo no me puedo resistir Las ganas de toda la ropa sacarte Esas ganas que tengo de besarte Sin pasaporte, es el que viajes a otra parte Solo con tocarte Hoy es nuestra oportunidad Te deja la vibra negativa atrás Cuando al clímax te le ve más axial Verás que todo lo malo se va a eliminar Hoy es nuestra oportunidad Te deja la vibra negativa atrás Cuando al clímax te le ve más axial Verás que todo lo malo se va a eliminar Baby girl, yo clothing, take it off Sentir tu piel, es como tocar el cielo ¿Por qué me tienes embujado? Esa noche quédate a mi lado En la habitación a solas encerrado Donde nadie sabrá lo que ha pasado Una noche entre tú y yo Haciendo el amor Escapándonos sin rumbo A otra dimensión Otra noche entre tú y yo Haciéndolo Escapándonos sin rumbo A otra dimensión A otra dimensión Donde nadie sabrá lo que ha pasado No, no no Quenemos Enhum Enfante No, no En pinned Enfante